Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hacer la ecuación punto pendiente de una recta. Así que, ¡vamos a ello! La ecuación punto pendiente de una recta es simplemente hallar la ecuación de una recta sabiendo el punto por el que pasa uno de los puntos por los que pasa esa recta y qué pendiente tiene. Por eso se le llama ecuación punto pendiente. Porque sabiendo un punto y sabiendo la pendiente, vamos a poder hallar la ecuación. Para ello está esta fórmula. Y es sub 1 más m por x menos x sub 1. De aquí, importante, lo que nos tiene que quedar es la y y la x. y sub 1 y x sub 1 son las coordenadas de nuestro punto. Y la m es nuestra pendiente. Algunos veis esta fórmula de esta manera. y menos y sub 1 igual a m es exactamente la misma. Lo único que la y sub 1 está despejada a la izquierda, ¿vale? Pero es la misma fórmula. Yo voy a utilizar esta porque así ya me queda despejada la y. ¿Vale? Vamos a hacer este caso. Que tenemos una ecuación de la recta que pasa por el punto 3, 7 y tiene una pendiente de 4. Para ello voy a nombrar el 3, es la coordenada x del punto de x sub 1. Y el 7 es la coordenada y. Ya tengo m, pues voy a sustituir en mi fórmula. Tengo que y es y sub 1, y sub 1 es 7, más m, que m es 4, multiplicando a x menos x sub 1, que es 3. Pues bien, voy a resolver. Y es 7 más, multiplico el 4 por el paréntesis, 4 por x, 4x y 4 por menos 3, menos 12. Puedo operar aquí los números 7 menos 12, que es menos 5 más 4x. Si preferís dejar primero el término con x y luego el término independiente, pues podéis escribirlo así y no pasa nada. Y esta sería la ecuación de la recta que cumple esto. Si la dibujáis, veréis que es verdad que pasa por el punto 3, 7 y además tiene una pendiente de 4. Como veis, el número que acompaña a la x es 4. Lo hemos hecho bien, es un indicador de que lo hemos hecho bien. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, la ecuación de la recta que vamos a hacer pasa por el punto menos 3, 0 y tiene una pendiente de un quinto. Os he puesto este caso para que sepáis cómo se hace con negativo sí, si la pendiente es una fracción. Pues lo vamos a sustituir. Antes de ello vamos a nombrar las coordenadas de los puntos si queréis, x sub 1 e y sub 1. Porque así os facilita cuando queráis sustituir en la fórmula. y sub 1 es 0, m es un quinto. Y un quinto multiplicando a x, menos x sub 1, que es menos 3. Cuidado, x sub 1 es menos 3, pero como tengo un menos delante es menos menos 3. Ese es error típico, ¿vale? Así que cuidado con los signos negativos, que siempre os liáis y falláis en tonterías como ese. Y lo sabéis hacer, pero los signos de repente os vuelven un poco locos. Vale, 0 más un quinto, el 0 no lo tengo por qué poner. A ver, hago un quinto, x menos menos 3 me queda como x más 3. Y sigo operando. Un quinto por x es un quinto x más un quinto por 3, 3 quintos. Pues bien, esto se puede dejar así. Podéis escribirla con un único denominador, poniendo arriba el numerador y abajo el denominador común. Y podéis también, en vez de poner un quinto de x, poner la x aquí arriba. Y así. Estas tres son válidas. Pero son tres formas diferentes de escribir lo mismo. A mí personalmente la forma que más me gusta es esta. Dejarlo como un único denominador y os simplifica mucho más. Es como más bonita. A mí me gusta más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y siguen en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal!